Queridos amigos, hoy ha sucedido un hecho de una importancia excepcional para todos aquellos que creemos, luchamos y buscamos la defensa de los derechos humanos porque sabemos que sin la defensa de los derechos humanos nunca hay libertad en ningún lugar del mundo. ¿Cuál fue ese hecho? El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y Ruanda, el Tribunal creado mientras Venezuela, en la época democrática, me tocó auspiciar la creación de ese tribunal que buscaba sancionar, por una parte, y tratar de impedir la continuación de la guerra y por otra, sancionar a todos los que resultaran culpables de primera guerra. 21 años después, hoy, Rado Van Karachuk, el líder bosnio-servio, uno de los criminales de guerra más miserables de este proceso de los Balcanes, ha sido condenado por 40 años. En el año 93, justamente de hace 21 años, me correspondió presidir la primera misión del Consejo de Seguridad con otros embajadores a un teatro de operaciones de guerra, justamente en los Balcanes. Uno de las ciudades que estaba sitiada era Sedranitza. En esa oportunidad que yo viajaba acompañado también con una docena de periodistas internacionales, yo advertí y declaré a la comunidad internacional, salió en todos los medios, que un genocidio en cámara lenta se estaba produciendo en Sedranitza, cometido por los serbios contra la población boso-musulmana. Cuando regresé al Consejo de Seguridad a presentar mi informe, los grandes países pensaron que yo estaba exagerando, que esto tal vez era una visión, como diría en Venezuela, un poco radical de la situación, porque nosotros estábamos exigiendo, por un lado, que se permitiera armar a la población musulmana que estaba en defensa, y por otro, que la comunidad internacional interviniera para detener los abusos y la masacre de esta gente. Pues, un año y medio después de esta misión, se produjo. Ya el genocidio no fue en cámara lenta, sino que masacraron y ejecutaron a 8.000 jóvenes y hombres en poco menos de 48 horas. ¿Y quién fue el responsable? Radovan Karasik, y el general Mladic, y Slobodan Milošovic, el expresidente de Serbia. Me correspondió, 10 años después, ser testigo de la fiscalía contra todos estos criminales, justamente para mí, en lo personal. Pero sobre todo como venezolano, es una gran satisfacción saber que el legado de nuestro país, en la Venezuela democrática, lo preservamos. Yo le confieso algo, cada vez que yo me sentaba, detrás del nombre de nuestro país, Venezuela, sentía un profundo orgullo de que representaba a un país que siempre se había preocupado por la libertad y los derechos humanos, no importa en qué lugar del mundo. Por eso mucha gente me decía, bueno, ¿y por qué preocuparnos por Bosnia? Nosotros somos católicos, no musulmanes. Yo le decía, los derechos humanos, primero no tienen fronteras, no tienen colores, que son daltólicos ante ese tipo de problemas. Y eso justamente, ese legado, yo sentía que era la continuación de un legado de venezolanos, de nuestra patria democrática, que durante años defendieron todos esos valores. Esta sentencia de hoy, Fernando Iván Caracic, a 40 años de cárcel, por supuesto morirá en prisión por crímenes de guerra, ahí violaron más de 20.000 mujeres, murieron 200.000 personas, desarraigaron de sus hogares a más de un millón de personas, antes de que la comunidad internacional dejara de vivir en negación de una realidad que evidentemente era conocida por todas. Simplemente no querían asumir la responsabilidad por la vida y la defensa de un país que no estaba en África, estaba en el centro de Europa. Sarajevo era la ciudad seguramente más ecoménica de Europa, y sin embargo, la comunidad europea, los grandes países decidieron que no era un país europeo, sino que de repente descubrieron que era un país musulmán. Esta medida tiene, yo diría, así como da mucha satisfacción a los que como yo y tantos miles de personas en el mundo nos preocupaban por los derechos humanos, debe tener un motivo de preocupación para jerarcas como los que tenemos en Venezuela, como los padrinos, los cabellos, los maduros, etcétera, que yo siempre les recomiendo que se le hagan mejor el Estatuto de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional, en lugar del alma llanera porque lo van a necesitar. Porque esta sentencia de hoy consolida y reafirma el principio internacional, de derecho internacional, de que los gobernantes son responsables por los abusos que cometan su fuerza. En Venezuela eso es muy conocido, de que hay muchos, así como me tocó una oportunidad de llevar a Chávez a la Haya y se interpuso el Todopoderoso, aquí estos personajes, estos jerarcas que cometen este tipo de delitos ya tienen un llamado a atención de la comunidad internacional. Se ha demorado muchísimo, ha sido lento el proceso, pero al final la justicia internacional llega. Yo también aspiro a que no solo la internacional le llegue a estos jerarcas nuestros, sino también la nacional. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.